Pues aquí está el Parque Acuático de Lagartomanía, mi gente bonita. Les voy a presentar un recorrido por este parque. Espero me acompañen hasta el final. Lo voy a hacer con todo mi cariño para ustedes. Es un lugar muy bonito de diversión, ¿verdad?, para estar con la familia. Saludos para todos. Gracias a todos los que están conmigo, a los que me siguen, a los que comparten, a sus comentarios tan lindos que me dejan. Gracias por todo y en todo, mi gente bonita. Les mando un abrazo y un beso hasta donde quiera que estén, desde aquí de este hermoso lugar. Así que me acompañen hasta el final. Espero y les guste, mi gente. Mis fans, números uno. Miren nomás. Ahorita se van a echar al tobogán. A ver, mis fans, número uno, ¿de dónde mandas saludos? De Campeo de Maco. ¿No sabes? De Campeo de Maco. Aquí es de Moradillo, güey. Es la nueva de la Labartomanía, acá en Austin, Texas. Ok, gracias por el saludo. Ya escucharon, mi gente. Aquí está mi fan, número uno. ¡Guau! ahí está mire mis fans número uno ahí vienen mis fans mis fans número uno los que me siguen mírenlo ahí está Julio Pérez Edel García y el muñeco ahí viene el muñeco mírenlo ahí están aquí estamos mandándoles saludos saludos gente saludos aquí se anda cayendo hola aquí se le gané el tapico eso sí da miedo no traía agua no traía agua Gracias por ver el video 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 Para que conozcan un poquito de por acá de estos rumbos de Tamaulipas Aquí está Muin o Pánuco, Veracruz Pero muy bonito Acompáñenme hasta el final mi gente Aquí está más de cerca es el río Pánuco Miren nomás Así está el agua Así es este río Desemboca en la mar Ahí en las escolleras Ciudad Madero, Tamaulipas Ahí desemboca este río Pánuco Miren está súper crecido Porque empezó a llover Y así está Así está este hermoso río Río, río, río Saludos para todos Para todos ustedes Todos los que me siguen Todos los que están conmigo Saludos Les mando abrazos Y besos mi gente bonita Espero y sea de su agrado este video Espero y les guste Que se la estén pasando bien en familia Dios me les bendiga enormemente Gracias por todo y en todo Mi gente bonita Gracias por ver el video Mi corazón por mí te dieron Por mí te dieron Amén